Para continuar tenemos la ponencia Influencia de la oscilación antártica en la actividad ciclónica de la cuenca del Atlántico a cargo de Mario Bonilla y Rodrigo Castillo. Buenos días, la presentación se tituló Influencia de la oscilación antártica en la actividad ciclónica de la cuenca del Atlántico, la investigación se hizo para presentarla como trabajo de el curso de laboratorio avanzado, este es un adelanto, todavía no está totalmente terminado. Se va a empezar un poco explicando los fundamentos teóricos que se utilizaron, se va a empezar con la oscilación antártica, se sabe que es un patrón de la vida climática que se divide en dos fases, la positiva y la negativa, la positiva tiene el cinturón de vientos de la Antártica, es más fuerte, por lo tanto los frentes fríos se van a quedar en la Antártica, mientras que en la fase negativa este cinturón de vientos se disminuye, generando que los frentes fríos puedan subir a las latitudes medias. El siguiente es el Enos, el niño de desilación del sur, el cual tiene dos componentes, la oceánica, que es la encargada de regular las temperaturas y la atmosférica, que es la encargada de las presiones. También se divide en dos fases, el niño, que genera un calentamiento, un enfriamiento de las aguas del Pacífico, mientras que el niño, genera un calentamiento de las aguas. También hay que saber cuáles son los elementos que favorecen o disminuyen la posibilidad de que se generen huracanes. Las disalladuras, si tienes esas disalladuras altas, eso genera que los huracanes tengan menos posibilidad de originarse. Las presiones bajas los ayudan a generarse, las temperaturas superficiales altas ayudan como preservorio de energía y la convergencia de los vientos. Se va a estudiar el periodo que comprende el periodo de huracanes, que es de junio a noviembre, de 1959 a 2020. Los objetivos y la pregunta en vez de investigación son, objetivo general, establecer una relación entre el agua y la actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, objetivos específicos, analizar la variabilidad climática asociada con el agua que puede ocurrir en la cuenca del Atlántico durante el periodo de huracanes y analizar la concomitancia que puede tener el ENOS en su influencia sobre la actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico. Y la pregunta de investigación es, ¿la agua afecta la actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico durante la temporada de huracanes? Se utilizaron cinco bases de datos, la cual es el SAM Index calculada por Marshall, que son datos de observación, y también se utilizó la AUI basada en datos de reanálisis. Se calculó el promedio de ambos para sacar las fases de oscilación de helado. Luego se utilizó la base de datos de huracanes del Atlántico de la NOA para poder sacar los eventos extremos. El ONI de la NOA se utilizó para sacar las fases de oscilación de la del ENOS y por último se utilizó el reanálisis del ERA 5, el cual sirvió para poder hacer la graficación de los mapas de las presiones, temperaturas y radiación. La metodología que se utilizó fue el cálculo de los presentiles para eventos extremos, la caracterización de los eventos según su categoría de ciclónica, geodeferenzación de los eventos máximos según su categoría de ciclónica y las mapas de las variables de la SLP, SCT y SCRD. En la tabla 1 podemos ver los valores extremos que se obtuvieron con los presentiles 16 y 85, los cuales originaron 10 eventos para cada fase. Mientras que en la tabla 2 podemos observar la caracterización de esos eventos de los huracanes según su fase oscilación, donde podemos observar que en la AO positiva y el ENOS negativo se obtiene mayores números o mayor cantidad de huracanes y actividad ciclónica que durante la AO negativa y el ENOS positivo. También es importante mencionar que durante las categorías más altas, por ejemplo 3, 4, 5, se obtienen mayor cantidad de eventos durante el AO positiva y el ENOS negativo. Eso quiere decir que se supone que durante ese periodo se logra intensificar más la actividad ciclónica. Esta tabla representa los índices obtenidos, 10 eventos para cada fase, los azules representan la fase negativa, los rojos la positiva y los amarillos representan la fase neutra. Se va a realizar la comparación de los mapas de las variables, de las diferentes variables. Como podemos observar, realmente no hay cambios significativos de una fase a otra. Por lo tanto, se realizó la graficación de los mapas de las anomalías, donde se puede observar mayores cambios, donde el ENOS negativo, que es la fase niña, se tiene un cinturón de presiones, de anomalías más bajas, mientras que las temperaturas se vuelven anomalías más altas. En la AO se sucede lo mismo, pero con la AO positiva, donde este cinturón se vuelve con anomalías más negativas, por lo tanto, si tienen presiones más bajas, digo, si más bajas, con las temperaturas pasa exactamente lo mismo. Estas son las gráficas de la AO, de los eventos donde los huracanes o tormentas tropicales obtienen la velocidad máxima. Y estos son los del ENOS, todos los del ENOS. Se escogió cuatro eventos para poder ejemplificar las conclusiones. Por lo tanto, podemos observar, por ejemplo, aquí en la costa de México y Estados Unidos, es justamente el sector donde se tiene anomalías de presiones más bajas. Y también, anomalías de temperaturas más altas. Por lo tanto, cumple con las condiciones de menos presiones y más temperaturas. Igual, aquí se puede observar que justamente aquí en el centro, que es donde se tiene la alta presión, no se obtienen eventos en ese punto. Aquí se puede observar más este, por decirlo así, hueco que se genera, que es por esta alta presión, que no puede generar huracanes. Igual aquí, en la costa, se puede ver que hay una gran cantidad de eventos juntos y es porque aquí tienen las anomalías negativas de la presión y anomalías positivas de la temperatura. Aquí igual, pero para el Neno es positivo y para la categoría 2, en el centro, no se observa eventos, mientras que en este punto es donde se obtienen anomalías negativas de la temperatura. Y por último, el Neno negativo, para huracanes de categoría 4, podemos observar esta línea, donde justamente concuerda con la línea de las anomalías negativas de la presión. Igual, estos puntos son lugares donde las anomalías son negativas. Las conclusiones principales que se logran obtener son, una amplia cantidad de los eventos sucede en los lugares donde se obtuvieron anomalías negativas de la presión. En la geolocalización de los eventos, en la fase niña de Lenos, genera un arco en los lugares donde se obtienen valores negativos de la anomalía de DSLP. En lugar donde se obtienen mayores promedios de presiones, se obtiene una cantidad mínima de eventos. La cantidad de eventos de la O positiva, al igual que la niña de Lenos, es mayor que la O negativa y el niño de Lenos. Igualmente, se puede observar eso durante las anomalías, donde se cumple que menores presiones y mayores temperaturas son las condiciones idóneas para la generación de huracanes. Y en los puntos donde hay mayores presiones, mayores temperaturas, el lugar donde se ubica la mayor actividad ciclónica. Y con respecto a la radiación, se puede observar que en las zonas más hacia los polos, es donde se obtiene la menor radiación, mientras que en la zona más central, es donde se obtiene mayor radiación. ¿Cómo se va a proseguir con la investigación? Se va a profundizar más el análisis de los mapas de las variables y la realización de las conclusiones de la investigación. Biografía y muchas gracias. Muchas gracias, Mario. ¿Alguna pregunta, comentario? Gracias. Los mapas que mostraste, bueno, no sé si me equivoco, pero una de las cosas que quieren ver es el ENOS y la oscilación, pero los mapas solo reflejan las condiciones del ENOS y las condiciones de la oscilación, porque no lo hacen en conjunto, digamos, en los, qué sé yo, la que propicia o no propicia para las condiciones de la oscilación que propicia o no propicia mayor ocurrencia de crónicos tropicales. O sea, hacerlo en conjunto, no por separado, porque, según entiendo, el objetivo de la investigación es ver, digamos, cuál es la condición de la oscilación, además de la condición del ENOS. Entonces, ver si la condición de la oscilación refuerza, refuerza el resultado, digamos, o sea, cuando se dan años en que las dos favorecen o desfavorecen la ocurrencia de ciclones tropicales. Y por otro lado, que incluso lo tenías al principio, sería ver también los compuestos de la cortante vertical. No solo de la presión y la temperatura, sino también ver la, los compuestos de la, de la, de la, de la cortante vertical. Ahí, suave, para ese, o sea, es que la, la cortante es uno de los factores, de hecho, es súper importante. ¿Verdad? Eso está en el, yo había hecho una investigación, sí, ya, pero tomando en cuenta el Atlántico y el, y el, y el Pacífico, ¿verdad? Y es clara la respuesta de la, para escenarios climáticos con mayor ocurrencia y menor ocurrencia de ciclones tropicales, en el 2007. Los mapas de cortante vertical ayudan muchísimo a entender. Y también, la competencia de humedad, niveles medios, 700 hectopascales, también eso ayudaría. Pero pienso yo, pero sí, tal vez hacerlo, pienso yo que hacerlo en conjunto sería, tal vez, súper interesante para ver si se potencia o no el resultado. No hacerlo por separado cada uno, sino en conjunto. Ok, gracias. Gracias. Tal vez, yendo con lo que dice Eric, una de las cosas que se podría hacer es hacer un gráfico con el índice, digamos, de la oscilación antártica abajo, el número de ciclones, o lo que quiera saber de los ciclones en el eje Y, y ver a ver si existe una relación lineal, y de una vez marcar con cierto color los años niño y los años niña. Entonces, ahí ve la relación entre las tres cosas, la oscilación, el niño y la característica del ciclón que ustedes quieran investigar, porque si no se puede separar una cosa de la otra, a menos de que uno tenga un modelo y quite, o sea, de alguna manera, artificialmente, uno de los factores. Ok, gracias. Mario, bien. Gracias. Siguiendo con lo que decían antes, Eric, yo creo que si… La lladura de la cortante vertical es importante, y siguiendo más o menos, no sé si fue lo que Eric quiso publicar, si uno integra la divergencia del flujo de humedad, digamos, en los primeros 500 miliguares, eso va a ser un factor súper importante también. Se integra en los 500, por ejemplo. Eso va a ser un factor súper importante. Ok, gracias. Muchísimas gracias, María. Gracias. Gracias.